¿Sabías que existe un padecimiento llamado síndrome del corazón roto? Pues es una de las varias maneras de las que se puede decir que es posible morir de amor, ya que suele pasar que el corazón falla a causa de una situación estresante, como lo puede ser un desamor o algo relacionado. Sin embargo, en este podcast no hablaremos de este síndrome en específico, sino de algo parecido, del tópico literario de la muerte a causa de la distancia con el ser amado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de en qué momento te encuentres escuchando esta emisión, te deseo que te encuentres muy bien. Bienvenidos otra vez, ya después de cierto tiempo, a Filar Chorlando, un podcast dedicado a la filosofía y la literatura, principalmente. Mi nombre es el que susurra en las nieblas, al menos por ahora, en lo que se llegan a perpetuar ciertos cambios que tengo planeados para el canal, pero que voy a tocar en algún momento. En esta ocasión, en esta emisión, trataremos el tópico de la muerte por amor en algunas obras que iré mencionando a lo largo del podcast, pero principalmente centrados en la novela de María, del colobiano Jorge Isaacs. La novela se llama María, como menciono, es de 1867, su primera edición, y se ubica en el romanticismo tardío, ya tiene algunos de los elementos del modernismo, pero tiene un esquema que sigue la tradición romántica y que vamos a encontrar en varias novelas anteriores a ella, y que es esto, y que culmina con este tópico que menciono de lo que es la muerte por la distancia, la muerte por la ida del ser amado, la muerte por la despedida, la muerte porque esta pasión que se tiene ya no llega a tener, o pierde más bien su objeto, su objetivo, que es la persona amada. Hablar del romanticismo en literatura es hablar de una tradición donde se repiten tópicos y esquemas, en el caso de María no es una excepción, se repite el tópico del patos que sufre el héroe romántico, que en este caso será el personaje de Efraín, por su amada María, que es una mujer tradicional, es una mujer muy muy tradicional en el sentido literario de la palabra, es decir, en el sentido de que sus características son muy típicas o arquetípicas de las mujeres de esta literatura, no de su tiempo, pero sí de esta literatura, como lo son, que son mujeres súper sensibles, no en el sentido periodativo obviamente, sino de una sensibilidad bastante desarrollada, porque los momentos álgidos en esta época, pues nos parecerían momentos un poco sin sabor, a lo mejor un poco sin demasiada emoción, pero para ese entonces, hablando en términos literarios, pues era un momento álgido, tomarse de la mano por primera vez con el ser amado, estar a solas con el ser amado, en una época donde el pudor llegaba a estos límites, en el que estar a solas con una mujer ya era algo sospechoso, ya era algo un poco mal visto, pues ya estamos hablando de momentos álgidos en una novela romántica, y el romanticismo repite estos tópicos, repite estos esquemas, el patos hablando de pasión, padecimiento del protagonista Efraín, se puede ver en otros personajes de la literatura romántica, pero aquí yo voy a hablar de dos reminiscencias muy interesantes, que será con El Cuervo, el poema de Edgar Allan Poe, y un cuento mexicano del siglo XIX llamado Alberto y Teresa de Manuel Paino. A partir de aquí, para el oyente que tenga pensado leer María, a partir de aquí voy a empezar a contar la historia, muy resumidamente para que no se haga pesado, porque la verdad es que la lectura de María sí llega a ser un poco pesada, sobre todo porque estamos hablando de una obra un poco lejana temporalmente, pero que por su misma lejanía encontramos en ella elementos muy exóticos para nosotros, tanto para los hispanohablantes como para las demás lenguas, porque hay traducciones, por ejemplo al francés, al alemán, al portugués, y en María pues encontramos un exotismo que retrata de manera bastante fiel lo que sería la vida en el Cauca, que es donde se desarrolla la novela. Pero como digo, a partir de aquí, quien quiera leer la novela y luego escuchar el podcast, voy a empezar a contar la historia, voy a dejar una marca en el video o en la descripción donde pueden adelantar el video para ya charlar de los tópicos como tal, y no tanto de la historia de la novela, aunque es un poco predecible, pero no una predictibilidad, digamos en un sentido malo, sino en un sentido de que es el mismo esquema que sigue muchas novelas del romanticismo, y que pues lo interesante de la novela o de las novelas que siguen el mismo esquema, pues es en realidad el tratamiento y otras características que se dan, sobre todo en María, que se trata de una novela hispanoamericana que retrata a los negros esclavos de su entonces, los afrodescendientes que tienen un cierto papel muy importante en la cultura del entonces, y Gay Sachs pues precisamente a partir de ello va a hacer una crítica al esclavismo que se está ya digamos en una etapa histórica en la que la esclavitud pues empieza a ser algo prohibido, con las independencias sobre todo de los países hispanoamericanos, en la guerra de secesión norteamericana, etc. y vamos a encontrar muchos elementos muy interesantes en María respecto a este tipo de temas sobre el realismo, el exotismo y cosas que retrata Efraín de una manera muy diferente a como retratan otras novelas del romanticismo, que como digo va a seguir el mismo esquema, pero lo interesante o lo divertido, lo que es realmente valioso, es el tratamiento que le da a este esquema. Por lo que menciono a partir de aquí, ya voy a empezar a contar la historia para que los que no quieran destriparse la historia puedan adelantar el video y puedan leerla sin llegar a hacerse el estripe de la historia como menciono. María de Jorge Isaacs nos presenta lo que van a ser dos personajes principales, uno es Efraín y otro va a ser María, dos amantes que se conocen desde pequeños, se crían juntos de hecho porque María es una huérfana que adopta la familia de Efraín, hija de un amigo de su padre, de un judío llamado Salomón, que quiere ir a India a hacerse rico para poder darle una vida digna a su hija María, que originalmente no se llama María, se llama Esther, tiene un nombre judío, y su padre de Efraín y que va a ser después también padre adoptivo de María, le va a cambiar el nombre de Esther a María y volviéndola obviamente cristiana, también el padre de Efraín originalmente es judío, pero luego se convierte al cristianismo para poder casarse con la madre de Efraín y tener una familia. Efraín es un personaje basado en el propio Jorge Isaacs, la novela de hecho tiene mucho de autobiográfica, basada en la vida obviamente de Jorge Isaacs, los personajes muchos o la gran mayoría están igualmente basados en los personajes que, o más bien los allegados del propio Jorge Isaacs en vida, sin embargo es interesante que los críticos están de acuerdo, la mayoría en que no hay una María real, es decir, la otra protagonista de la novela no está como tal en la vida de Isaacs, no hay una María que Jorge Isaacs haya amado en ese sentido, o que haya vivido esta historia romántica con él, sino que es un personaje totalmente de ficción. Entonces, Efraín, que como dije es el personaje principal, la historia de la novela está contada desde primera persona, desde la primera persona de, en este caso el personaje de Efraín, pues está enamorado desde pequeño, desde muy niño de María, y María igualmente está enamorada de él, se crían, como dije, como hermanos, y en algún momento Efraín tiene que viajar a Bogotá, no viven en Bogotá ellos, a pesar de que viven en Colombia, viven en el Cauca, y viaja a Bogotá a iniciar estudios de medicina, estudios que no puede completar en Colombia, sino que tendrá que completar en el extranjero, pero vuelve en el umbral de los 20 años, mientras María está en el umbral de los 14, 17, 16 años, algo por ahí, creo que tiene 15, si no mal recuerdo, en la novela cuando ocurre todo esto, y pues bueno, es otra época, es una época en la que los jóvenes se casan a esa edad, y pues es totalmente, digamos, normal para la época, recordemos que estamos hablando del siglo XIX, en una Colombia bastante reciente, etc. Entonces, Efraín vuelve de su viaje, de su primer viaje de Bogotá, en el que se reencuentra con sus hermanas, unas hermanas más grandes, en el sentido de que las deja cuando son apenas niñas, y las encuentra ya siendo adolescentes, igualmente a María la deja siendo niña, y regresa ya siendo adolescente, él ya es un adulto, él ya tiene 20 y tantos años, 20 monedas, y pues están en el umbral de la adolescencia, de la adultez Efraín en este caso, y pues obviamente reanuda el amor que tenía con María, de una manera muchísimo más adulta, muchísimo más madura, y aquí comienza lo que sería la trama principal de la novela, María y Efraín tienen un amor inconmesurable, típico del romanticismo, en el que el deseo de Efraín y el deseo de María se van exaltando, y se va aumentando sobre todo a lo largo de la novela, comienzan con un pudor muy, muy, muy marcado, con momentos álgidos de amor que son muy pudorosos, muy prudentes, y poco a poco van subiendo un poco el nivel de este tipo de momentos álgidos, obviamente no pasa nada como en algunas novelas modernas explícito, los momentos álgidos de los que hablo son que se toman de la mano por primera vez, que Efraín ve los hombros de María, la figura de María delgada, cosas por el estilo, pero no llega a pasar nada explícito como, digamos, en una novela moderna, en este caso el pudor sigue siendo un pudor muy, muy, muy marcado, un tratamiento de este tipo de momentos álgidos, muy, muy marcado por esta moral cristiana, que como dije, moral católica, que como dije, es típica del romanticismo, y entonces como dije, se va aumentando esta tensión entre María y Efraín, pero resulta que María, así como su madre, que no, así como su madre, tiene una enfermedad, es epilepsia, que se llevó a su madre de muy joven María, y pues María la hereda, entonces su padre, que ya tenía planeado de por sí que Efraín se fuera a Europa, a terminar, a concluir sus estudios de medicina, tiene la idea, de que el hecho de que Efraín vuelve, a ver a María, y que se desarrolla todo este romance entre ellos, pues es lo que desencadena, que María empiece a tener los síntomas que tuvo su madre, que pues obviamente son los ataques epilépticos, los abscesos que tiene un epiléptico, entonces el padre de Efraín decide, que sería buena idea, prometerle a Efraín y a María, que se van a casar, pero que no se casarán, hasta que Efraín vuelva de su viaje de estudios a Europa, para que María pues pueda como que, tener cierta distancia sin tener la ansiedad, por así decirlo, de que no van a llegar a casarse o algo por el estilo, y del mismo modo para Efraín, un crecimiento emocional en ese sentido, para que no sus achaques de joven, de adulto que está enamoradísimo de María, y de María igualmente sus achaques que le hacen tener estos ataques epilépticos, de que está enamoradísima de Efraín, pues se calmen un poco, entonces la novela se va desarrollando, en torno a este viaje que va a hacer Efraín a Europa, porque pues obviamente saben que en algún momento María, más bien Efraín se va a separar de María, y María pues va a tener que quedarse, porque pues es una mujer de su tiempo, una mujer que no tiene la oportunidad de irse con Efraín, y mucho menos de estudiar una carrera a la parque Efraín en Europa, además es huérfana, si bien está siendo cuidada por el padre de Efraín, y la familia de Efraín, pues en realidad sigue siendo un poco, digamos, con un estatus ajeno a la familia, y por lo mismo tiene la posibilidad de casarse con Efraín, porque no son hermanos sanguíneos, sino que son simplemente fueron criados juntos, entonces pues van a tener lo que será la promesa de que se van a casar, cuando Efraín pueda volver de su viaje de estudios, de un viaje en el que se va a educar el médico, para ser médico, y entonces va, como dije, gira la historia en torno a esto, poco a poco los momentos álgidos, se vuelven momentos de desesperación de ambos, porque no soportan un poco la ansiedad, de que Efraín y María, bueno, Efraín se va a ir, y que María va a quedarse sola ahí, hay un episodio en el que uno de los amigos de Efraín, le pide su mano a María, María obviamente lo rechaza, porque está enamorado de Efraín, pero todo esto, tras bambalinas lo saben sus padres, entonces obviamente sus padres, bueno, el padre de Efraín y la madre de María, conceden todo el asunto a María, de rechazar a Carlos, que es el amigo de Efraín, hay episodios de cacería, hay episodios de exotismo, como menciono, en el que se retrata la vida del Cauca, la vida de estos pueblos, la vida de los campesinos, y la novela va avanzando hasta el punto, en el que Efraín se tiene que ir, y ya después de que María llega a tener, más síntomas de esto, y pues se va con la esperanza de volver, se cartea María y Efraín, cuando Efraín está fuera en Europa, ya en su vieja de estudios, pero lo que no sabe, es que María está empezando a tener, síntomas cada vez más marcados, de lo que será su enfermedad, o más bien de lo que es su enfermedad, que le va a causar la muerte posteriormente, entonces el padre de Efraín, se da cuenta de que, le salió el tiro por la culata, o sea, no lo tenía mala intención, no tenía absolutamente ninguna mala intención, al mandarle hijos a Efraín, para que María pudiera calmarse un poco, sino que justamente por el amor que le tiene a María, pues resulta que manda a Efraín a este viaje, y pues como dije, le sale el tiro por la culata, porque María en lugar de calmarse, y de empezar a tener una mejor salud, respecto a su enfermedad, pues lo que hace es aumentársele, porque pues pensándolo desde un punto objetivo, pues pobre mujer, es una mujer que, es muy sensible, como lo es la tradición romántica, en la tradición romántica, las mujeres que son las amadas, en general, son muy, muy sensibles, a este tipo de, de, de ocasiones, a cualquier ocasión, los momentos álgidos, siempre están acompañados, siempre, siempre están acompañados, del llanto de María, de que se le escapan las lágrimas, sin que ella pueda controlarlas, y entonces María, pues pobre mujer, como digo, se queda esperando, a Efraín, sin más remedio, que seguir teniendo la vida, que tenía antes de que volviera, pero pues sintiendo totalmente, la ausencia de Efraín, en alguna parte de la novela, María le, le reclama un poco a Efraín, que, pues él va a tener como distraerse, él va a tener, la posibilidad de estudiar, él va a tener la posibilidad, de conocer nuevos lugares, mientras que ella se va a quedar, en la casa de toda la vida, y que eso le parece un poco injusto, y pues pensándolo objetivamente, realmente, sí es bastante injusto, que Efraín va a poder aprender, con nuevas herramientas, a dejar de lado un poco, ese padecimiento, ese sentimentalismo, que lo tiene unido a María, y la pobre María, pues no va a ser, no va a poder hacer otra cosa, que seguir con su vida, teniendo siempre marcada, la ausencia de Efraín, entonces María empieza, a padecer más, cada vez más, ataques epilépticos, que le acercan, cada vez más a la muerte, el padre de Efraín, consciente de que, pues es la causa, de todo el mal, que le está sucediendo a María, el hecho de que, lo haya, que haya mandado Efraín lejos, pues decide, pedir a Efraín, que vuelva lo más pronto posible, para poder salvar a María, porque, bueno, se dice, en la novela, no explícitamente, pero simplicitamente, como es en la toda, la tradición romántica, que el amor, va a poder salvar a María, porque precisamente, es el desamor, la desesperación, lo que la está matando, entonces Efraín, recibe una carta, de su padre, en cierto momento, para que vuelva, y lo que hace, obviamente, es, totalmente, lleno de, de su padecimiento, de pasión, totalmente, poseído, por este pato, amoroso, pues, corre, sale corriendo, de donde está, toma barcos, toma todo, lo posible, para llegar a, a Colombia, y, y poder volver, con María, sin embargo, pues estamos hablando, del siglo XIX, con una, cierta posibilidad, de transporte, muy diferente, a posterior, a como será posteriormente, sobre todo, y obviamente, muy diferente, a lo que será, hoy en día, que puedes tomar un avión, y bla, 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 sino que, pues obviamente, el viaje de Efraín, desde Inglaterra, hasta, hasta Colombia, pues, y sobre todo, a la parte, en la que se encuentra María, pues va a ser, bastante más tardado, de lo que se esperaría, no va a ser, muy tardado, y, cuando llega Efraín, al destino, donde debe, donde se supone, que estaba María, pues encuentra, con que, ya lleva, si no mal recuerdo, dos semanas, muerta, y, y le entregan, sus últimas cartas, donde María, pues expresa, su, su desconsolación, sobre, su tristeza, sobre el hecho, de que no podrá, volver a ver a Efraín, y Efraín, no podrá, volver a verla, en este caso, pues aquí está, el tópico, del amor, como, más bien, del desamor, morir de amor, porque, pues, María muere, a raíz de que, Efraín, pues obviamente, no llega a verla, y, y se aleja de ella, por una situación, que obviamente, no podían controlar, no, aquí hay una excepción, un poco marcada, en el caso del héroe romántico, que es Efraín, de que, en lugar de luchar contra la voluntad de su padre, pues la acepta, porque, es algo bastante racional, o sea, es algo bastante, digamos, que suena con sentido, del hecho de que su padre, al ver que María empieza a tener síntomas, por las exaltaciones que tiene con Efraín, pues decide mandarlo lejos, como, como remedio, para que, poco a poco, las aguas de su pasión, se calmen entre ellos dos, pero, prometiéndoles, obviamente, que se van a casar, ¿no? Es un poco una excepción, respecto a otros héroes románticos, pero, pues sí, hay el tópico de, como, el héroe vuelve, con todas sus fuerzas, con toda su voluntad, padeciendo totalmente el amor, en busca de, de su amada, que en este caso es María, y, y bueno, la historia termina ahí, en que, Efraín vuelve, se encuentra con que María lleva muerta, algunos días, y, visita, finalmente, su tumba, sin la, posibilidad de poder, ni salvarla, ni tampoco poder volver a verla, ¿no? Hace, es muy hermosa, la parte que concluye la novela, los últimos capítulos, en los que se cuenta, toda esta melancolía, que sufre Efraín, con los recuerdos, que le cuenta, su hermana, Emma, sobre María, sobre los últimos días, de la vida de María, donde le dan una llave, a un cofre, que María deja para Efraín, donde encuentra recuerdos, flores, flores marchitas, como una imagen, representativa, de lo que es su amor, ¿no? Una flor, que se marchita, porque, pues es ya, algo imposible, ¿no? Ya no se puede trascender, a pesar de que el romanticismo, pues tiene estas características, del amor, que trasciende la muerte, ¿no? Porque es un amor, que tiene vistas a la eternidad, a la alma eterna, etcétera, ¿no? Como dije, una tradición muy, muy cristiana, católica, pero, pues, en esto termina, ¿no? En la tragedia, por así decirlo, a la mujer un poco erróneo, de la muerte de María, y la imposibilidad de su amor, con Efraín. Pero bueno, hasta aquí, por así decirlo, la, el destripe total, de la que, de la, de la novela de María, como dije, es muy predecible, porque, no en el sentido peyorativo, no en el sentido negativo, no en el sentido de que sea malo, que sea predecible, ¿no? Como dije, es predecible, porque es el esquema de todas las novelas románticas, de, de ese, de ese entonces, bueno, sino de todas la mayoría de las novelas románticas, ¿no? Esta imposibilidad, del héroe romántico, para llegar a su, alcanzar su, su, su meta, que es poder tener algo con, con su amada, y, y la muerte de por medio, ¿no? El morir de amor. Pues como dije, voy a continuar con algunas, bueno, hablar de algunas afinidades, que encuentro en María, o que se encuentran en María, con, sobre todo, con el poema de Edgar Adán Pog, de, del cuervo, y también con un cuento mexicano, llamado, eh, Alberto y Teresa, de Manuel Páino, también del siglo XIX, ¿no? Es decir, estas dos, eh, obras que menciono, pertenecen igualmente, al romanticismo, y primeramente, vamos a encontrar, con que, nos vamos a encontrar, con que, eh, en María, a lo largo de la novela, en los momentos álgidos del romance, entre, entre María, y, Efraín, eh, cada vez que ellos tienen, algún acercamiento, más allá de, de lo que se, de las cosas cotidianas, ¿no? Cada vez que se toman de la mano, cada vez que se insinúan su amor, cada vez que caminan, solos, o solo, eh, uno más bien en pareja, en algún lado, o cuando están haciendo algún tipo de recreación, cosas por el estilo, se, siempre se ve interrumpida, su, su, su convivencia, sus, sus momentos álgidos, de romances, siempre se ven interrumpidos, por la aparición, de un ave de maragüero, que es un ave negra, y muy grande, con un chido, horrible, que siempre asusta a María, y pues esto obviamente, recuerda muchísimo, e igualmente, los críticos están de acuerdo, en que recuerda muchísimo, y es una reminiscencia muy, muy marcada, y muy obvia, a El Cuervo de Edgar Allan Poe, para quienes no lo hayan leído, eh, o, eh, pueden escucharlo en el canal, está, eh, como audio, eh, para que puedan escucharlo, pero recordando un poco, en resumidas cuentas, de que va el poema, pues es, eh, la aparición del Cuervo, como una, una criatura ominosa, una criatura, eh, fuera de este mundo, que recuerda, por así decirlo, al hablante lírico, eh, la ausencia, de su amada, que es Leonor, Leonor, así no mal recuerdo, eh, y este, pues insistente, pregunta por el más allá, pregunta por esta trascendencia, de las almas amantes, y el Cuervo siempre responde, nunca más, no, nunca jamás, jamás, depende de la traducción, no, pero es esto, no, la imposibilidad, recalca y recuerda la imposibilidad, y en cierto punto, por ser un ave de mal abuelo, no, en la novela de María, pues está, anunciando esta imposibilidad, anunciando, esta catástrofe, este final fatal, que tendrá la novela, eh, que es la muerte de María, no, eh, al final de la novela, eh, entre muchas, este, otras escenas, pues al final de la novela, en el, en la tumba de María, pues se va a posar, otra vez, el ave negra, recordándole a Efraín, eh, obviamente el ave negra, no va a hablar, como en, como el cuervo de Edgar Allan Poe, pero si chilla, eh, posándose sobre la cruz, que está en la tumba de María, mientras Efraín, eh, llora en la plancha negra, donde se puede leer María, eh, y, como diciéndole, nunca más, ¿no?, a Efraín, y recordándole la imposibilidad de su amor, en este caso María, que es su par igual de, de Leonora, en el caso del poema de Edgar Allan Poe. También hay otra escena, eh, más bien un capítulo de la novela, en la que, eh, Efraín está leyendo las cartas de María, y, en algún momento, empieza a llorar, pensando en que María pudiese estar mal, pensando en lo que podría estar pasando María, y en el mismo momento, al mismo tiempo que está ocurriendo eso, en Londres, en Inglaterra, eh, cuando Efraín ya se ha ido de viaje, María está recogiendo flores en el jardín, de la casa donde vive, vivía con Efraín, y la familia, y ve, eh, y pensando igualmente en Efraín, en los peligros, en la imposibilidad, etcétera, con estos miedos ansiosos propios de los amantes, pues piensa, más bien se posa sobre la ventana del cuarto de Efraín, un ave negra que chilla, como otra vez, haciendo, eh, el anuncio del fatal final que van a tener, ¿no? y es aquí donde, bueno, esta es la afinidad que tiene, la novela de María con, con, eh, el cuervo de Edgar Allan Poe, que es, eh, otro escrito, eh, perteneciente a esta tradición del romanticismo, el romanticismo ingles, eh, norteamericano, de habla inglesa en ese momento, y María, pues, estamos hablando ya de una novela, que está en los límites del romanticismo, y en el romanticismo tardío, y es hispanoamericana, escrita en español por un colombiano, eh, y luego, el cuento de Manuel Paino, es también muy interesante, es un cuento muy corto, eh, muy corto, y, pues, igualmente habla de la imposibilidad, en este caso es un diferente, porque, igualmente la protagonista, que es Teresa, bueno, los protagonistas Alberto y Teresa, pero Teresa muere, porque Alberto, pues, va a la guerra, se va, eh, pues, vive con esta angustia de, de qué le va a pasar, ¿no? podría pasarle algo a Alberto, eh, cosas por el estilo, y pues, como mujer de su época, o más bien mujer de la tradición romántica, pues, ella no tiene otra cosa, más que quedarse en casa, y vivir como, intentar vivir, como si no hubiese pasado nada, intentar vivir con esa presión, de que está el amor ahí, la pasión, el patos, el padecimiento ahí, y pues, uno no puede hacer absolutamente nada, respecto al amante, o al amado, que en este caso es Alberto, y Alberto, como buen, eh, eh, lo digo en sentido, eh, irónico, por así, eh, como buen, hombre, de su tiempo también, pues, tampoco es muy, también es muy de padecimiento, y empieza a padecer, por otra persona, ¿no? Alberto, mientras la pobre Teresa, piensa que, se está jugando la vida, por hacer, eh, un bien a su país, a su, a su tierra, etcétera, pues Alberto en realidad, ya está con otra señora, ya está con otra persona, ya está con otra mujer, y, cuando Teresa se entera, pues, eh, cae en una profunda melancolía, hoy hablaríamos a lo mejor de depresión, igual en el caso de María, en el caso de muchos, eh, personajes del romanticismo, a lo mejor, pero bueno, es literatura, ¿no? la, vamos a hablar de melancolía, Teresa cae en una, muy, muy, eh, fuerte melancolía, que la, eh, que, que la deja sin vitalidad, la, le quita la vida, pero posteriormente Alberto regresa, a pedir perdón a Teresa, a pedir que vuelvan, a decir que está arrepentido, etcétera, pero encuentra a Teresa ya, eh, muy, 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 eh, muy mal, la encuentra como una figura casi fantasmagórica, eh, tocando su piano, eh, de melodías, eh, muy melancólicas, y muere, en brazos de, de Alberto, cuando Teresa ya, menciona que ya, no es posible su amor, a pesar de que Alberto finalmente se haya vuelto, supuestamente a seguir, a seguir su romance, ¿no? eh, igualmente una novela que termina en la muerte por amor, como dije, pues es un tópico que se va a repetir a lo largo de la tradición romántica, es muy peculiar en María, por esta reminiscencia que se me hizo muy interesante con el cuervo de Edgar Allan Poe, y con, eh, bueno, la afinidad con Manuel Paine no solamente es para dar una contraposición, de que, bueno, en María, ninguno de los dos, eh, personajes, tanto María como Efraín, nunca piensan en la tradición, aunque en algún momento Efraín es tentado por un personaje llamado Salomé, una mujer llamada Salomé, campesina, hija de su compadre, eh, custodio, y, pero obviamente Efraín es totalmente fiel, a pesar de que, pues, hay algo raro entre ellos, eh, le es totalmente fiel a María, y María igualmente es totalmente fiel a Efraín, como dije, van a exaltar los valores cristianos católicos, pero, bueno, si van a tener este padecimiento, este padecimiento, este padecimiento, pasión amorosa, romántica, eh, muy propia de, de otro tipo de filosofías y otro tipo de éticas, entonces, pues aquí está la contraposición, Efraín con Alberto, Efraín, un total, eh, fiel a su amada, María, y Alberto, un total, eh, eh, villano, malvado en ese sentido, de, de haber traicionado a Teresa, y, y, y haber causadole la muerte, no, en el caso de María, se puede decir que un poco la culpa de la, de la imposibilidad, y de la trágica muerte de María, pues la tiene el padre de Efraín, pero, pero no porque el padre de Efraín quisiera eso, sino porque el padre de Efraín, veía como solución, a alejarlos, ¿no? Como solución a la, a la enfermedad de María, alejarlos, y, pero pues termina totalmente diferente a lo que él quería, pero bueno, eh, hasta aquí, eh, el podcast del día de, de hoy, eh, apenas estoy agarrando el ritmo nuevamente, apenas, eh, es un video, un podcast, que inaugura otra época del canal, porque, pues ya había dejado algunos mesesillos por ahí, abandonado todo, pero, pues espero que la periodicidad de este tipo de contenido vaya aumentando, eh, es decir, que vaya aumentando lo seguido con que se van subiendo, para que, eh, pues avancemos, ¿no? avancemos a otro tipo de cosas, eh, ustedes pueden pedirme, eh, algún contenido en específico que les gustaría hablar sobre literatura, sobre filosofía, o ambas cosas, eh, este canal, como dije, voy a estar dedicando totalmente, eh, a este tipo de temas, eh, hacer difusión y divulgación, pero bueno, agradezco muchísimo que se encuentren en este, Dios, agradezco muchísimo que se encuentren aquí conmigo, agradezco mucho que lo hayan escuchado completo, que lo hayan escuchado por partes, no importa, para eso son los podcasts, y agradecería mucho que dejen sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, para los que estén viendo por primera vez un video de este canal, eh, los shorts de filosofía, eh, estoica y filosofía griega, van a seguir ahí, próximamente vamos a tocar otros temas ya, eh, nuevos, como sería, eh, siglo de oro, etcétera, ¿no? porque tengo ahí preparados algunos temas, sobre todo, hacer contraposición con el romanticismo, eh, pero en este caso, pues, es interesante, no hablar, de una novela del romanticismo hispanoamericano, tan bella, tan bella de verdad, que como dije, aunque sea una novela densa, aunque sea una novela un poco pesada de leer, pues es una novela que vale muchísimo la pena, y es un clásico de la literatura hispanoamericana, y de la tradición romántica, que yo recomendaría leer muchísimo, pero bueno, ya, eh, me despido, una vez más, deseo que se encuentren muy bien, y nos vemos en la siguiente emisión, muchísimas gracias, y hasta luego.